Música Todas las que piden piezas, las bocas, la mami no me quieren derrarte Hoy tú disparaste, como tú lo pasaste, desde los tiempos volaste Cuando me ves esto, por eso que yo no caiga a ver si con esto Hasta por la mala quiero un beso, pero mientras recuadramos todo ese proceso Venga, digo, vete, que me rompa los huesos, puede ubicar Aunque nadie le encuentre la lógica de cómo está perfecta Todas fueron dinámicas, dale, porque Jesús lo que sale Tu rookie, tú eres campeón, así no se vale, no se vale Cuándos en mi背, un bumbum, va y b totalement me llamo como crear Si con él, no hay que hacer, porque tú me tienes loco Por eso quiero un poco más de luz, que me hace tu centro Cuando me ves esto, no sé, tras la vida, que me hace tu centro Si tú regardas las luces, por eso no puedo predecirte Ya, 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 ya,ré, ya, de ruido es todo el次isco Sinceres, ya, 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 ya Suéltate mami con mi lío Regregate, penta su cuerpo me rebernó y sigo Tanto tiempo a voltear, digo Todo el ámbito ahora si no somos del fin Dice que mállate, lucente y regate Cuanto loco de aquí Cuídete, vuelos costes locantes Tu cienes, tu cienes, tu cienes, tu hielos Tu cienes, tu cienes, tu cienes No hay más que hablar, duele la que da fenomenal Dice que hay un ser enemigo que conoce un animal Mientras mueve la cadena sexual pues por hacer un corte con todo la vida y me entiende como se entiende que cada vez que me pregunta que me interesa y me distinto que me deviso y por el talle algo más fuerte la sexualidad y cincano miente y me dice cuando le pese la noche es la que me la vea y me hace que usted si no le apagara no se por eso no parece que me ha bien y me trae y me da y me da y me trae y me da y me da y me da Ella se luce, se toca ser segregante Paita en la victoria, parece que la pase No mienten a más, no me gusta el peligro Cuando buscan una mancha, no saco regueto Contenida aquí la ría, para el otro tiempo No la pasan, ella tiene un pecho Yo tengo un boquina para mirar esto No me pasan, a mí yo siempre golequí A mí me gusta, me no me matí A mí me gusta, es un robo, yo no me matí Yo tengo un boquina, yo tengo un boquina No tengo un boquina, yo lo pienso No me lo vio, mami, da un beso Queda donde fuera, ella se acabe en el beso Mami, si tiro en el bar, voy a la LFT Y vete con mi hija, me voy a la LFT Ella se luce, cuando se ve en la lucha Ella quiere que la vea, ella se luce Se va a ganar, por eso todos las enseñan Y un pie de vida, ella se luce Y un pie de vida, ella se la van de la LFT Y un pie de vida, yo lo pienso Y un pie de vida, una lucha que no recetiva lo tranquilo y el cielo de la noche se está especulando pero no hemos visto como una mamá